Hola, muy buenas noches. En julio de 1988, el presidente electo Carlos Salinas de Gortari carecía de legitimidad percibida y de confianza ciudadana apenas concluidas las elecciones. Tres años después, recuperó la Cámara, aunque para su infortunio, al siguiente trienio, era empujado a la orilla del sistema por su propio sucesor, Ernesto Zedillo. La confianza en la capacidad de producción de un líder a favor del resto del grupo y de los intereses y valores centrales que encarna en cada ocasión van ligados de la mano. En estas semanas tenemos evidencia de que la victoria electoral de Donald Trump trae indirectamente a Salinas de Gortari un momento de triunfo y de validación retrospectiva de una estrategia global muy distante de parecer confiable a las izquierdas, al menos de los años 80 y 90. Ahora que el TLC es objeto de la metralla del nuevo grupo estadounidense en el poder y en su defensa se reúnen las voces de intereses nacionales, Salinas puede sostener que tuvo razón entonces. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es eje de un ajuste de cuentas o mejor, de un tardío reconocimiento al mérito de un presidente que tuvo comportamiento estratégico. Salinas de Gortari es en estos días el campeón de un proyecto a favor del mercado interno, del empleo, del ingreso nacional y en consecuencia del bienestar del país. Veremos si al mismo tiempo y en aprovechamiento de la ocasión el PRI puede recuperar espacios que en su propio partido consideran que les fueron arrebatados por carencia de liderazgos semejantes. Muy buenas noches y gracias.